Este martes en Fox Víctor era un ingeniero nuclear de 45 años a punto de concretar su más ambicioso proyecto Pero faltando pocos días para su inauguración, la vida le hizo una mala jugada Y lo que parecía un sueño hecho realidad Ahora puede costar la vida de una ciudad entera Hablamos esta noche, este miércoles en Fox Después de noviembre, Hollywood no volverá a ser lo mismo Para llegar bien arriba en el poder, hay que empezar desde abajo Se debe ser paciente Mantener la calma No caer en desánimo Y nunca permitir que le tomen el pelo Ríase a más no poder con Oficina Central Este jueves en Fox Hay tres reglas de oro para atrapar a una mujer lobo Tenla siempre en la mira Nunca bajes la guardia Y jamás te enamores de ella Christopher Lee y Sybil Danning en Grito de Terror Este viernes en Fox, el canal de Hollywood Claudine había resignado toda esperanza de amor Hasta que un día apareció Ruth He pensado en invitarte a salir desde hace mucho tiempo ¿Qué te parece eso? Pero antes de que esta audión pueda llevarse a cabo ¿Está tu mamá? Mi mamá me ha dicho que no deje entrar a nadie cuando ya no está Tendrán que vencer seis pequeños obstáculos ¿A qué hora llegaste anoche? A las cuatro de la mañana, ilusionada y enamorada Diane Carroll es Claudine Este viernes en Fox Ryan O'Neill es el chofer Vive solo No hace preguntas Y nunca usa corbata Bruce Dern es el detective Vive solo Hace muchas preguntas Y siempre usa corbata Isabella Janine es la chica Vive sola Nunca da respuestas Y siempre usa lápiz labial El Conductor Este sábado en Fox Cuando Rick Casco le prometió a su novia amor eterno Y matrimonio No va a interferir en la relación que tengo con mis amigos No sabía que antes debía pasar por una prueba de fuego Hagamos una despedida de soltero con chicas Bebida, mujerzuelas, vino Y todo lo que hay en una fiesta Tom Hanks Tom Hanks, la estrella de Forrest Gump en Despedida de Soltero Este miércoles en Fox, el canal de Hollywood Para Andrea Soriano En la vida había un solo objetivo Dirigir una película Pero ahora todo su esfuerzo se ve amenazado Me está hablando de un cáncer Bueno De algo muy parecido Y debe replantear su futuro Necesito un tiempo Antes de perder el objetivo más importante Tiempo es justo lo que no puedo darte Gary Cooper que estás en los cielos Este miércoles en Fox Santa Claus llega a la ciudad Este miércoles en Fox ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!